¿Qué sabes? ¿Cómo se llaman primero con usted? ¿Cómo te llamas? Giovanni ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo música en función de los Andes A ver Hola ¿Cómo te llamas? Te llamo Alejandra ¿No? ¿Tocó? Te llamo Alejandra Gracias Hola Me llamo Héctor Zapan Ajayu Me pueden decir qué significa Ajayu Ajayu significa espíritu en el idioma Aymara Por eso nosotros nos pusimos Ajayu porque cada uno trae su Ajayu suscriptor para levantar los demás Ajayu de la gente Me llamo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Gabriel Soy de Bolivia Haciendo musiquita aquí en Conajay Gracias ¡Gracias! Gracias 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 Gracias